La violencia en el departamento del Cauca no cesa en el municipio de La Sierra, las autoridades confirmaron el doble homicidio de los hermanos Nilsson y John Uribe en el sector conocido como La Cuchilla. Los dos hermanos se encontraban en un establecimiento comercial hasta donde llegaron hombres fuertemente armados y les dispararon hasta acabar con sus vidas. Las autoridades desconocen los móviles de este doble crimen que enluta al municipio de La Sierra. Residentes de la zona condenaron el ataque atribuido aparentemente a un grupo armado ilegal que irrumpió en el hogar de la familia cegando la vida de los hermanos.